Música ¡Aaaaaaah! Música Salió el grito en el río con los álamos de testigos Y el vómito y el estómago entero Después de guardar la hiel y todo aquel veneno Tiraba piedras, arrancaba ramas Y solo quería correr para escapar del miedo Para romper la barrera, para no volver al suelo Deseando que murieran aquellos que la agredieron Miró el hombre en silencio Acompañando su caminar y su estruendo Con los ojos en agua y el corazón entero Atendiendo al dolor de la mujer sin velo No estaba la noche Aún faltaban por desaparecer El sol, sus presagios y el arco iris Y la ayudó a parar y a respirar Para despedir al día y al pasado Música 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 Música